Este video es una muestra científica de que si compartes memingos, puedes escribir tu futuro. Sí, así como lo escuchaste, y pueden pasarte las cosas. Si quieres enterarte por qué, pues quédate conmigo, que enseguida comenzamos. Si quieres enterarte de estas cosas en el momento que me suelen pasar, te recomiendo que me sigas en mi Facebook y mi Instagram. Ahí suelo publicar todo antes, suelo publicar por ejemplo lo que compré, lo del título. No lo voy a spoilear, simplemente ya está en el título. Compré unos Joy-Con en menos de 10 dólares. Unos Joy-Con totalmente funcionales que ahorita los vamos a analizar. Suelo subir las historias de cómo los ven, yo pensaba que eran piratas, pensaba muchas cosas y llegué a subir las historias. Si se quieren enterar con antelación, pues les recomiendo seguirme en mi página de Facebook. Y en mi perfil de Instagram, que suelo subir fotos bastante chidas. Entonces pues nada, sigamos con el video. Esto para mí la verdad que me parecen ironías de la vida, no lo sé. ¿Por qué pasó? Quizás Diosito de los memingos me mandó una bendición, no lo sé. Pero hace unos días compartí este meme, que dice algo así. Sé que estás ahí, drogadicto, que quiere vender su Playstation 4 por 100 pesos y voy a encontrarte. Pues, ¿qué creen? Lo encontré y ni siquiera lo estaba buscando. Sí, así como lo oyen, les daré mi versión de las cosas y de todo lo que pasó. Muchos se preguntarán, si te pasó esto, ¿por qué no lo grabaste? Yo, les voy a ser sincero, sí estaba preparando un video, pero era un video para la Xbox One. Justamente cuando los compré, iba de salida a buscar pintura. Pintura para un video que tengo programado quizás para esta semana o para la otra. Y salí a buscar pintura ya para tener la lista. Pues nada, iba pasando por una calle del mercado y en una esquina había un señor que me preguntó Hey muchacho, ¿no te interesan estos controles? Así tal cual, yo los vi y dije, no manches, son los Joy-Con de la Nintendo Switch. Pues prácticamente se me abrieron los ojitos porque yo los necesitaba. Les voy a explicar por qué necesitaba los Joy-Con. Vamos a acoplarlos aquí, aquí están. Ok, sí, aquí está mi caja de herramientas. Sé que muchos estarán preguntando si vieron mis videos anteriores. Yo enseñé que tenía dos Switch y cada una con su respectivo par de Joy-Cons. Sé que muchos se preguntarán por qué querías otros y tal, es una estafa y estos son los que tenías y todo eso. Y en realidad es que no. Les voy a explicar cómo estuvo el asunto. Yo vendí la otra Nintendo Switch con los Joy-Con Neons, con los Joy-Con totalmente funcionales. ¿Por qué? Porque tenía dos y no me servía la otra y prácticamente por eso y necesitaba dinero. Y pues vendí la otra Nintendo Switch. Los Joy-Con que yo tenía, los grises, los voy a pintar y voy a hacer una personalización que próximamente la estarán viendo en el canal. Entonces, pues aquí está la carcasa totalmente desarmada. Pero ¿por qué no hacía el video ni los armaba? Porque a estos Joy-Cons no les sirve el botón R ni el botón L. Entonces estaba viendo cómo podía comprar las refacciones de dichosos controles y no encontraba y en realidad estaban bastante caros y los deja aquí botados. Hasta que encuentra refacciones del R y el L. Entonces, pues simplemente por eso están aquí botados. A veces la reparación del simple Joy-Stick te la andan dejando simplemente en 10 dólares. No me mientan. Incluso si tú preguntas te cuesta 250 pesos, 300 pesos que te cambien el Joy-Stick. Ahora imagínate encontrarte esta pieza, estas dos piezas totalmente funcional. Pues ¿en dónde la vas a encontrar, güey? Pues nada. Empecé a hablar bien con el sujeto que me los vendió. En realidad se me hacía sospechoso porque ¿quién carajo te pregunta en la calle si le puedes comprar unos Joy-Cons? Pues si le quieres sacar más vas y los publicas en Facebook. 1,200 pesos, 1,000 pesos, 900 y se te venden en chinga. ¿Por qué carajo los venden 200 pesos en la calle? No lo sé. Le pregunté ¿y por qué los estás vendiendo? Y me dijo, es que mi consola ya se descompuso, ya no sirve, ya no prendió y no la quiero arreglar. Por eso vengo a vender los controles que sirven. Están chidos, yo los probé antes de que se descompusiera la consola y todos servían. Y yo, ah, y pues en el momento los probé. Como saben, los Joy-Cons, si presionas un botón, miren, prenden los foquitos. Prenden los foquitos. Y en el momento no prendían porque los Joy-Cons estaban descargados. Lo que yo pensé es, güey, están descargados. Pero es un güey que los está vendiendo en la calle. Posiblemente sea una estafa, los Joy-Cons vengan vacíos. Pero es que el peso se sentía igual que los Joy-Cons que yo tengo en mi casa. Empecé a... Y pónganse en mi lugar. Yo estaba analizando los Joy-Cons y en realidad es que se ven bastante bien. Como ven, tienen la marca, tienen las dos marquitas. No sé si enfoque bien el control, pero ahí las tienen. Son letras grises que dicen Nintendo, la certificación y todas esas cosas. Y normalmente los controles piratas de Nintendo Switch tienen una forma más cuadrada. Y obviamente no tienen estas letras. Así que por lo menos la carcasa era original. De todas, todas salía ganando. Imagínate, si no servía algo, pues al menos serviría este control, este joystick. O los botones, o las tarjetas, o yo qué sé. Aquí tendría el resorte. Y en realidad esas refacciones son algo caras para la Nintendo Switch, para los Joy-Cons. Entonces de todas, todas salía ganando. Así que decidí aventarme. Una vez cargué mi consola al completo porque como saben, yo no ocupaba la Switch. Como les digo, no tenía Joy-Cons. No podía ocupar la Nintendo Switch. Entonces pues no estaba cargada. Ya que la cargué, lo cargué con los Joy-Cons. La probé y sorpresa que me llevé. Sirvió a las mil maravillas. Como les digo, todo pasó ayer y estaba tan emocionado por la compra. Que neta, me puse ahí. Me puse ahí a grabar historias de que si les veían algo raro y todo eso en Facebook. Y nadie le veía algo raro a los Joy-Cons. Y en realidad que estaban bastante bien. Vamos a ver si se ve mejor con brillo alto. Sí, se ve algo mejor. Aquí está. Como ven, funcionan perfectamente. Directamente me fui para probar si no tenían error los Joy-Stick. Como saben, hay Joy-Stick que se corren y que se mueven solitos. Así que me fui a controles y sensores. Y analicé las palancas y absolutamente todo eso para calibrarlos. Como ven, aquí está el Joy-Stick. No se mueve, no le pasa nada. O sea, si estuviera mal se movería. Como ven, se mueve al tiempo que lo muevo yo. Y en realidad está bastante bien. Veanlo. Muy bien. Veanlo, veanlo. Entonces ahora probamos el otro. Y muy bien. Muy bien. Todos funcionan a la perfección. Después dije, a lo mejor no sirven si los desconectas. Dije, a lo mejor no sirven desconectados. Y sorpresa que me lleve. Igual sirven a las mil maravillas si los desconectas. Como ven, funcionan perfecto. Funcionan perfectamente desconectados. Y yo estoy flipando, la neta. Para mí es un gran descubrimiento. Para mí me fue bastante bien con esta compra. Quiero que ustedes en los comentarios me digan si es un buen precio por estos Joy-Cons. Porque como les digo, yo ya no tenía Joy-Cons y ya no jugaba con mi Nintendo Switch. Entonces opté, estaba optando por comprar unos genéricos. Una imitación, por lo menos para jugar en este tiempo mientras las logro arreglar los míos. Y yo pensaba, van a costar 250, 300 pesos. Está bien para jugar de momento. Pero ¿saben qué? Están por lo menos en el doble. Unos 500, 600 pesos las imitaciones. Ahora imagínate comprar absolutamente la Nintendo Switch, los Joy-Cons, completamente originales. Que funcionan a la perfección por 200 pesos. Unos 10 dólares, incluso creo que es menos. Ahora imagínate mi impresión. Yo estaba muy feliz ayer. En realidad estaba mandando audios a mis amigos. Mira wey, compré esto. No mames, pinche descubrimiento. Y estaba bien, bien puto feliz, la neta. Pues ¿Quién no estaría feliz con este descubrimiento? Y ayer estuve jugando Zelda, estuve jugando Minecraft, estuve jugando absolutamente todos los juegos y servían a la perfección. En el Zelda, cuando mi Joy-Con se descompuso y se empezaba a mover la palanca, no podía jugar. O luego estos botones no servían y como ven funcionan a la perfección los dos. Veanlos, funcionan a la perfección los dos L y R. Y pues no sé, yo estoy muy feliz de esta adquisición. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes han encontrado fuertones semejantes? ¿Les han vendido algo por necesidad? Yo les voy a contar una historia bastante graciosa. Cuando iba en la secundaria, una vez un chavo, un compañero, creo que si voy a ir de pinta, no lo sé, necesitaba dinero. ¿Y saben qué me vendió? En ese tiempo justamente acababa de salir la Xbox 360 con Kinect. ¿Y saben qué me vendió el mongolo? Me vendió una Kinect en 100 pesos. Pero les estoy hablando de hace 6, 7 años. Ahorita la Kinect de la 360 está en 200, 300 pesos. Igual y la puedes encontrar ya en 100. Pero imagínate comprarla en 100 pesos en ese tiempo. Yo la neta la vendí, la vendí como en 1200, 1100 pesos. No recuerdo bien el precio, pero la vendí bien por simplemente, por agarrarle el momento de oportunidad. ¿Tú crees que haya sido uno de estos momentos? ¿Crees que haya sido algún vato cricoso? ¿Crees que haya sido un cricoso en apuros? ¿Un prieto en aprietos? En realidad, no lo sé. Ustedes díganme en los comentarios qué creen que sea esto. Como les digo, todos los juegos funcionan perfectamente. El Mario Odyssey, funciona el Zelda, funcionan todos. Estaba jugando mi amigo Pedro. Estaba jugando absolutamente probando en todos los juegos. Porque estaba bien emocionado de esta adquisición. Y pues, ¿quién no lo estaría? Comprar unos Joy-Con totalmente funcionales, sin coronavirus. Pues está muy bien, la neta. La neta marometa. Como pueden ver, ya son las 2.48 y yo entro a las 4 a la escuela. Así que dejen en los comentarios, ¿qué creen que haya pasado? ¿Por qué creen que me lo haya dejado tan barato? Ustedes que saben mucho, ¿creen que sean unos piratas? ¿Unas copias demasiado parecidas a las reales? Pero aunque sean copias, créanme que funcionan a la perfección. Y las copias no están ni a este precio. Yo estoy flipando. La verdad, las cosas como son. Y pues nada, si les interesa este tipo de videos, recuerden seguirme en este canal. He subido videos de comprando una 360 en 25 dólares, dos Xbox One en 45, este video de los Joy-Con y posiblemente siga agregando más y más. Depende del apoyo que ustedes me den en estos tipos de videos. Y recuerden suscribirse si les gusta este tipo de videos. La verdad es que me estoy esforzando mucho porque estos videos salgan bien. He subido videos de comprando 360 barata, dos Xbox One, he subido este, voy a seguir subiendo videos. Y créanme que me estoy esforzando demasiado. Y si ustedes me ayudan, me seguiré esforzando el doble. También la calidad ya la subí un poquito más, espero y lo puedan apreciar. No sé si lo aprecien, pero yo en realidad me he esforzado demasiado. Y me gustaría que me apoyaran con un sincero like y una compartida. Y bueno, sin más que decir, este fue Expector, a.k.a. el dios de esta basura. Sin más que decir, hasta otra.